Ya, ya mucho mejor 3, 2, 1 Y estamos viendo a Peter Usar a Quiero A ver que está pasando aquí Ya había demasiadas personas usar Personajes que nada que ver Con su estilo de juego Y toda esa onda ¿Qué onda? Perdí esa onda A lo mejor aquí sí va a salir Ya mira, tenemos 3 vivos Ok A ver señores, comenten Digan algo Los estamos viendo Bueno Continuamos en este enfrentamiento Y estamos viendo que En teoría Peter es quien está sufriendo un poco más la situación Estamos viendo que Buen backer de Luma Conectando y el dash attack Cayendo justo las garras del dash attack Ahí se tristemente Se nos fue con ese stop Backthrow Edgeguarding Bueno La reacción al roll get up Fue una excelente por parte de C Conectando al open smash Un buen movimiento muy alto El whack Tuve miedo de ese whack Ahí se fue Pequeña Luma Vamos a ver Backer Peligro Un poquito de neutral La tranquilidad Está tratando de conseguir El neutral De Peter Nair El fair no lo alcanza Sale lejos El neutral El neutral No le conecta Un hatchet man Desde la lejos Para ver si C se alcanzaba a acercar Pero no Luma No está fuera del escenario Buen fair Para poder lander Excelente uso de la Luma Eso fue peligroso El loper hubiera traído Con el dash attack Y el dash attack Es un golpe demasiado fuerte Tratando de ir por Luma No cansada De destruirla El forward smash Excelentemente colocado Por parte de C Llevándose a Peter Muy buen día Bueno Estuvo peligrosa Esa situación Estuvo peligrosa Esa situación Fair Seostage Que bonito Neutral Bueno Perdón Esa cosa Que toman los elementos Y se los lleva Backer Outthrow Excelente Forward Spiceado Forward smash Spiceado Para evitar cualquier situación En el landing Buen oper Nera oper Y Luma ¿Qué? Oye Es el two frame No es suficiente Para poder tomarle stock Pero tuvo Puso en situación peligrosa Y un poco de nervios a Peter Y ahorita Lleva bastante ventaja Ese La termina Bueno La achica un poco más Peter con ese optio Pero el oper Accelerate Más velocidad Yo necesito moverme Más rápido señores Para poder hacer las entradas Y poder evitar que este Hombre Siga haciendo desastres De mi Este Porque La verdad es que No me esperaba que Peter usaba a Hiro Es muy raro Verlo usando a Hiro Y pues Eeey Ese Forward smash Muy bien colocado Por parte de C Hace que este juego Sea para él ¿Qué está pasando? ¿Por qué elegimos a Hiro? No lo sé Bien 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 Ok Cambiamos a Mewtwo Si es un juego un poco más conocido de Peter Pues vamos a ver Fer Tratando de meter presión en la plataforma No la consigue adecuadamente Ner contra Ner Gana el Ner de Peter Excelente Fer Y Loper no le alcanza a ejecutar Luma Luma está fuera de juego en estos momentos Me imagino que Peter va a tratar de conseguir las mejores entradas Y que mejor que hacerlo con un Final Destination a tu favor Pero ya regresa Luma a complicar un poco más la situación para Peter Y veamos como es que se puede aprovechar que Luma regresó Uptro, Uper, evadido Lanzando a Luma, pero es salvada por esa plataforma Y se nos va, Dios mío, cuánto daño mete Mewtwo Que mató a Luma en cuestión de nada Down throw Y eso estuvo peligroso Buen cambio del hotbox con ese forwarder Para evitar que cayera ante las garras del forwarder Literalmente las garras del forwarder Buen forward tilt Fuera Luma Más fuera La quiere lejos Los más posiblemente lejos Buen Deo Tralby llevándose el stock ahora Au, eso dolió 49% La situación todavía está aquí No, ya se termina Luma sigue en juego Buen backer por parte de Luma Allá, fuera Luma 69% Uy, eso fue muy peligroso Afortunadamente para C No alcanzó a golpearlo ese down smash La La situación del juggling Fue demasiado desfavorable No alcanzó a concretarla adecuadamente C Y pues le ve Buen open smash Buen, muy buen landing Y Luma llegando hasta arriba de la plataforma Tomándole stock ahora Aquí vamos a ver Un poco más de proyectiles por parte de Peter Campeamos tantito Trade the dash attacks ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos, vamos, vamos Excelente Nair Después del parry Fair Dash attack Fair Fair Y es suficiente para tomar el juego Dios mío Eso fue Eso estuvo fuerte Muy, muy fuerte Ay, perdón Me equivoqué Vamos acá a los links Ok Pokémon Battle Lucario contra Mewtwo ¿Por qué no? Vamos a cargar el aura El sphere La neutral beat Ay, eso fue buena opción por parte de Peter Down throw Excelente Conversión Dios mío 94 de porcentaje Yo puedo esperarme un año aquí si quieres No te preocupes Le dijo C Forward Back throw Ay, el backer estuvo Le salvó la vida A ese backer Estaba Qué bonito Landing Era up smash Utilizando los hitboxes Para poder lanzar a su enemigo En la parte superior Y pues Que pueda Compear con ese Up smash Fair Fair de nuevo ¿Jogging? No Deja caer a su oponente Up Interrumpido por ese fair Me preocupa la postura de C En estos momentos Uy, qué bonito Por favor, Dios mío Ay, Dios mío Eso Drag downer Backer Downer Oh, per Fair En otro stage Posiblemente hubiera sido juego Señores Hubiera sido Este ya Esto Esto Excelente la conversión Fair Esa forma de recuperarse No fue la más adecuada Dios mío Las conversiones Que se está aventando Peter Con las condiciones De su enemigo Han sido demasiado Óptimas En este momento Lleva un stock Completa a favor Y hasta porcentaje También Todavía A pesar de recibir Ese Aerosphere No es suficiente Para poder Pues Cerrar O acercar un poco más La ventaja Excelente Backer Muy bien Especial Por parte de C Aprovechando Que su enemigo Fue De por él Buena conversión Backer C Fair Oper Forward Forward Smash No Creo que fue forward Uy Peligro Downer smash Cayendo justo ahí En las manos En las patitas De este pequeño Lucario Uy Downer Cerca de De agonitarlo Sphere No completa Pensé que iba a ser Un Gimp No Dios mío Situación tensa Peligrosa En este momento El Fair Pokeando Se reconoció muy bien La situación Decidió escapar de ahí A ver Quien gana Bola contra bola Fair Fair Situación tensa Situación peligrosa Que estamos viendo aquí El Shadowsfear No alcanzó a conectar Tensión Que buen Counter Dios mío ¿Qué está pasando? ¡Ay López Smash! No Aún no Buen día Que el Backer Eso fue peligroso Backer Excelente Parry ¿Qué está pasando? No Todavía no se va Escalos ¡No! ¡Sí se fue! Dios mío ¡Ay Dios mío! Eso fue muy intenso Eso fue Bastante intenso Señores ¡Ay Dios! Ok ¿Esto ¿Qué es? ¿De Taku? Creo que esto ya es Top 16 Sí De Taku Rollo Top 16 Ok Vamos acá Rollo De Taku ¿Cuál es tu Twitter? ¿Me lo permites por favor? De Taku Excelente Gracias ¿Quién va primero? Rollo Rollo Ok 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 A ver Vamos a ver Este Déjenme Permíteme un momento Les voy a poner esto Ahorita que eligen Sus personajes Ya se los